¡Hola a todos! Estáis viendo un calamar cualquiera en Banjo-Kazooie, episodio 16. Vamos a la Bahía del Cubo Oxidado. Bienvenidos una vez más. Que sepáis que según un subscriptor cuyo nombre no recuerdo, es que hay mucha gente. Lo siento, yo mi memoria es bastante limitada. Este debería de ser el penúltimo mundo del juego. Y después toca Click Clockwood, que es la pantalla en la que llevo queriendo entrar bastante tiempo y no he podido. Bueno, el agua ya veis que está súper limpia. Voy a darme un paseo antes de entrar. El peaje 2. Eh, ok. 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 ¿Alguna lógica de juego debe tener que no se despliega en tiro a la primera? Eso sí, no me preguntéis porque no tengo ni idea. Vale, pues progresamos. A ver qué hay aquí, por ejemplo. ¿Aquí hay una transformación de Mumbo o es que se podía nadar sin peligro en el agua sucia? Estoy un poco confuso. Vale, por suerte para mí este juego tiene un diseño de controles exquisito. Así que, en ese sentido, no hay problema. A ver. Sí, ya. Si ya me lo sé. A ver... ¡Dios! Para sabérmelo, me ha mordido igual. Bueno, en fin. Notillas, notillas... Estupendo. Eh. Pues no sé muy bien. Ya descubriremos para qué hay que bajar aquí abajo. Yo, de momento, voy a subir... A ver... Si lo puedo hacer. ¡Ajá! Por aquel... No. Por aquel lado... ¡Eh! ¡Ja! Así que escondida en primer plano, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Vamos a ver. Que sí, que sí. Muy peligroso. Muchísimo. Y la vida aquí. Un diseño rarísimo de la pantalla, pero bueno. ¿Quién soy yo? ¡A la madre de Dios! Cuando te metas en mi aguadito ya perderás aire entre tantas roñas. O sea que, en realidad, solamente me ahogo. Bueno, solamente. Con nadar me ahogo. O sea que, bueno, peligroso y tal. Entre la basura, tu último suspiro darás, porque el aire más rápido se acabará. Vale. Ok. Entendido. A ver, tenemos que salir de aquí. A ver, tío. Vamos. Vamos. Por suerte haciendo esto, pues uno se ahorra el problema. Súbete. Vale. Vamos a ir otra vez para allá. A ver qué más hay. Pues sí, pues sí. Estamos en un puerto lleno de mierda, básicamente. Es cuanto menos curioso. A ver, con la calma. Más vale ir con Banjo. Ahí. Que Kazoo iba un poco a lo loco. Vale. Ok. Vale. Esto sí que tiene pinta de ser malo, malísimo para la salud mental. Así que vamos a proceder con cautela. Madre mía como tiene el puerto. Ven aquí, amigo. Que vaya lugar para ponerse. Vaya tela. Vale. Ok. No me ha salido un brazo más. Por suerte. Ok. Vale. Aquí estamos. Calamar. Una caja de tenente. ¡Ostras! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Corre! Que me van a matar y ya verás qué diversión en el calamar cualquiera. Vente a su canal a disfrutar como un cualquiera más. ¡Alejó! Me ha salido una canción que da un poco de pena. Ja, ja, ja. Como el resto del canal. Bueno, a ver. Eh, para arriba. Es confusa la canción, cuanto menos. Una grúa. Que no sé muy bien para qué. Es curioso esto. ¡Hola! Desde aquí veo a mi casa. ¡Y ojo! Eh, tres números. Eh, rada, rada, rada. Voy a extender los puentes, ¿no? Ya que estamos en este... ¡O, caete! ¡Ajá! Un puzzle. A ver. Vamos a probar con esto. Pues el tres. Tres, dos, no creo. Tres, uno, dos va a ser. Venga. Vale, hay una secuencia más larga. Entonces lo dejamos estar. Hay que averiguar la secuencia. Porque podría acertarlas así, pero a base de morir y tal. Y no quiero... ¡Un salvavidas asesino! ¡Qué ironía! Este juego es una fina ironía en sí mismo. ¡Ay! Una caja de tenente que me ataca lo entiendo, pero un salvavidas. En fin. ¡Ay, Dios! Los de rada estaban muy mal de lo suyo. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ey! Eso no me lo esperaba. Vale. ¡Joder! Nota mental. Eso no te ayuda a salvarte de los golpes. ¿Qué pasa? ¿Aquí todo me ataca? ¡Todo me ataca! ¡Ah, el azúcar! ¡Ay, el azúcar, por Dios! Eh... A ver. Alguien que me dé vida, please. Me muero un poco. Estas ventanas... No son de cristal. Otra caja, no me jodas. ¡Corre! Un panal con abejas. ¡Vale! ¡Venga, venid! ¡Hala! ¡Ebola! ¡Tú tranquilita, eh! La cajilla queda ahí. ¡Vale! ¡Vamos a ver! No veo nada. Eso es un yinjo, ¿no? El rosa, ¿puede ser? Es que no veo. Sí. Vale. Y así va toda la canción todo el rato. ¡Hola! Ah, me piro. No quiero saber nada de cosas... ¡Eh! No, es el cartel. Pensé que era otra cosa. Eh... Vale. Pues nada. Otra vez para arriba. Bueno, aquí estamos de nuevo. Tras que el emulador me haya hecho una guarrada bastante fea. Son cosas que pasan. Estoy en un sistema virtualizado y la ROM no es la más estable del mundo. ¡Uy! No puedo resistirme. Tengo que entrar aquí. Tengo que entrar aquí. ¿Pero qué cojones? Música de piratas aquí. Bueno, de marín. Bueno, de marín. No sé. Me parece todo un poco raro. Y eso me pasa por lanzarme de cabeza así. Me voy a tomar por saco. Eh... Vamos a subir. ¡Joder! Me he quitado dos panales el cabrón. A ver tú. Tranquilito. Que te vienes arriba. ¡Le he dado! ¡Anda! Ok. Por las molestias, ¿no? A ver. Otra vez. ¡Ey! A ver. ¡Ahora sí! Me ha tirado la vida abajo, ¿no? ¡Joder! Anda, que me podéis dejarla arriba. ¡Bueno! ¡Venga! A ver. Subimos ahora aquí. Y me voy a subir seis notas, ¿sabes? Tampoco es que... ¡Muérete un poco! Eh... Ok. ¿Y esto para qué sirve? Exactamente. Serán notas, ¿no? Simplemente. A ver. A ver. Me voy a subir seis notas, ¿sabes? Pistacillo. Pues no parece haber mucho más aquí. Así pues me voy por donde vení. ¡Hala! Hasta luego. Nos vemos luego. ¡Muy bien! Pues nada. Una tubería menos. A ver qué más hay. ¡Hostia! De eso no me acordaba tampoco. En serio, tío. Todo me quiere matar. Todo me quiere matar. ¿Cómo puede matar una tubería de ventilación de estas, hombre? Son de ventilación, ¿no? No. No, no tengo ni idea. Bueno. ¡Ay, jesus! Entre salvavidas asesino, los tubos de... Es que yo flipo. Mira, ya hay otro encabrea conmigo. ¿Dónde están los numeritos de esto? Tiene que haber una secuencia numérica en alguna parte. Este no me va a matar, ¿no? Vale. ¡Hombre! ¡La cocina! Vamos a ver si pillo algo de picar. ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? Pues no me interesa mucho entrar ahí. Así que... ¡Anda, mira! Fogones. ¡Hola! ¿Cómo lo llevas? ¡Tuma! He dado como a dos metros de ti de distancia, pero te mato igual. Vale. ¡Anda, mira! Una calavera de mumbo aquí dentro. Que sí. Que me da igual. O sea, estúpido. Como deberías saber, los hornos encendidos suelen arder. Sí, sí. Pero la calavera de mumbo ahí estaba. Así que... Era una por otra. Y aquí tampoco hay nada. Es todo por deporte. No sé. Qué mundo más raro. ¿Dónde están los gigis? ¿Y los gingios? ¿Dónde está todo? No sé. Pregunto, ¿sabes? No sé. Pues nada, me voy. ¿Por dónde vine? A ver... Compórtate, emulador. Vale. Ok. Va todo bien. Vamos. Esa tubería me va a comer, ¿verdad? ¿O no? Sí. Vale. Creo que las distingo. ¿Está tan bien? A ver... No, esta no. Pero esta es por la que me he tirado antes. A ver, el salvavidas asesino. ¡Ven aquí! Curiosa ironía de la vida. Y se desinfla, claro. Lógico. A ver... Vamos a ir aquí a la parte de atrás del barco. La... De la... ¿Popa? Pues no sé. Yo de barcos, la verdad que estoy un poco justo. Eh... Anda, mira. Anda, mira. Me han comido la cabeza. Tío. Ay, Dios santo. Paciencia. Dame paciencia. Porque yo ya es que no sé qué más hacer. Mira la bandera de Rare. Qué gracioso. No hay mucho más que hacer ahí. En fin. Vale. Otra tubería que me va a comer. Aquella creo que no, ¿no? No. Así que vamos a entrar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Sala de máquinas! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Y qué ganas tengo de quitarme esta emulación de en medio. Esta ROM da muchísimos problemas y no sé por qué. En fin. Vamos otra vez. Por suerte no teníamos hecho mucho. Hemos dado una vuelta, por lo menos. Así que... Bueno. En fin. A ver qué más hay. A ver. Nos subimos por aquí. Nos subimos por allí. Eh... Vale. Tengo la sensación de que hay que hacer algo. Bueno. Tendrá que ver con esos botones enormes rojos. Ya he visto la placa de Grunti. Vamos a cogerlo. ¡No llegué! Bueno. Casi. Eh... Vale. Vamos a subir otra vez. ¿Por qué no he llegado, tío? He calculado mal. A ver. Otra vez. Ya que estamos, nos quitamos. Anda, mira. Luego entró ahí. Una puerta en una chimenea. ¿En serio? Bueno. Ellos sabrán. Mírale cómo trepa. Qué gracioso. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Está calculado para no llegar, eh. Y para matarme ya, de hecho. A ti ya te tengo calado. Pues, no sé. Ah, porque así a pelo no vamos a poder subir ni de broma. Ni de Blas. Bueno, vamos a volver a... Vamos a activar la grúa. O entrar aquí primero. ¿Por qué no? A ver. Ostras, me he liberado no sé cómo. Por suerte para mí, turno. Vale, vale. Tranquilidad. Vamos a bajar. Vale, un panalillo. Nada importante. Ese hueco de ahí me parece ultra sospechoso. Pero ultra máximamente. Me subo aquí un momento. No os importa, abejas. Pues nada, no me subo. Muy sospechoso, eh. El agujero. Hmm. La madre que me parió. Está empezando a venir recuerdos a mi cabeza. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Banjo? Hijo mío. ¿No ves que esto es la sala de máquinas? Que es peligroso. Venga, a correr. Vale. Vale. Vale, ahí estamos. Hola, ¿cómo lo llevas? No. Coño, me pongo nervioso. Vale. Esto gira un poco deprisa, ¿no? Vale, parece ser que se calma para poder pasar. Ok. Pero. Eso. He pasado. He conseguido que pase el web. Bueno. Soy una máquina. Vale. Ok. Hay un botón allí. Habrá otro allá. Correcto. Y paran las maquinarias. Perfecto. Vamos allá. ¿Habéis visto qué calidad? Hala, para abajo. Ay. Bueno, que sepáis que en las maquinarias de los barcos hay agujeros que van al vacío. Tengo la sensación de que voy a morir mucho. No sé por qué. Déjame en paz, flotador. Vete por ahí a molestar a otro hombre. Ay, Dios. Vale. Vale. Vamos a cambiar de... Tranquilo, Calamar. No pasa nada. Tan solo es un barco lleno de flotadores asesinos. No pasa nada. Vamos a volver a entrar en la chimenea. Creo que es una indirecta lo de caerme. Vale. No hay problema. Yo entro. Vamos para adentro. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. No me toquen las narices. Perfecto. Había una vida... Ah, sí. Ya me acuerdo. Donde hemos conseguido el primer Jiggy había una vida. Bueno. Vale. A ver. Ahora repetimos esto. Perfecto. Ahora. Esta parte. Vale. Perfecto. Tú te mueres. Si buple. Y ahora vamos a tener mucho cuidado con esta parte. Vale. Vamos a esperar pacientemente a que se detenga. Porque quién tiene prisa en el fondo del mar. Bob Esponja tampoco. Y a ver si se para. Vale. Vale. Y pasamos tranquila. Sí. Ese calavera igual la cojo. Igual ahora voy. Esto se va a quedar en la posición más incómoda de todas. ¿Verdad? Sí. Vamos a dejar que de la vuelta. Para verificar que efectivamente se queda en la posición más incómoda de todas. Pero bueno. No pasa nada porque yo voy volando y ya está. Vale. Vale. Esto detendrá. Ah. Vale. Porque está. O sea. Está parado en el puerto. El barco. Y aún así. Están las hélices puestas. No sé. Aquí hay una ventana que no puedo atravesar con mis métodos habituales. Con lo que parecía un botón con una hélice. Bueno. Ya veremos dónde está eso. Vale. Ahora entiendo que como este juego es así de majo, tengo que volver por donde he venido. Vale. Vamos a esperar de nuevo. Vale. No esperaba que esto se convirtiese en una partida comentada cabreada. Pero poco a poco va subiendo en la emoción del momento. ¿Sabes? Entre el emulador que va fallando y lo que es esta zona. Está la cosa bonita. Pero bueno. Calma. Va a salir todo bien. Otra calavera macho. Voy a tener que mirar por ellas luego. Vale. Cuatro notillas para sacar. Otra vez. Ahora es para abajo. Claro. Bueno. Para abajo me parece mejor. Date la vuelta. Vamos allá. Y aquí estamos. Y esto de aquí que va a parar. Lo mismo. Igual soy yo que no lo entiendo. Tengo segundos de hélice. Pero, 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 bueno. Pues venga. No me jorobes mandangas. Vale. Se ha parado todo. Menos mal. Al menos han sido condescendientes con algo. Menos esto. No, 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 no. Vale, 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 vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Tengo cuarenta y seis segundos todavía. Me cago en la leche. Vamos. Esto yo es que flipo, en serio. Vamos. Antes había tiempo también. No me he fijao. Puede ser, ¿no? En fin. Vamos. 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 Me cago en la leche, tío. Estoy corriendo aquí. Vale. Yo creo que es en esta dirección. No tengo ni idea. Me la juego. Me la juego. Sí, creo que he acertado. Vamos. 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 Sí, he acertado. Que sí, que sí, que ya lo sé. Grunti. Déjame en paz un rato. Vamos. Vale. Sal de ahí. Sal de ahí. Eso es. Ah, ha salido bien. Vale. Ahora salimos del agua. Si puedo. A ver dónde hay una escalera. O me subo aquí. También me vale. Arriba. Ah, he conseguido otra. Vale. Ok. Va todo bien. ¿Por qué tienen las alices en marcha? Que no entiendo. No entiendo. A ver. Sigamos. Bueno, pues nada. Vamos a dejar aquí este episodio. Puesto que al emulador hoy no le hace. Hoy no tiene el día. Así que... Voy a reiniciarlo todo. Voy a tirar el ordenador por la ventana. Y grabo el siguiente. Pero este se va a quedar aquí de momento. Porque bueno. Si hay tantas evidencias es que no quiere que siga. Un saludo. Y hasta luego.